Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo, voy a organizar la primera lectura conjunta de mi vida y estoy muy emocionada Si ustedes nos habían enterado, hace unas pocas semanas se anunció que, bueno, ya sabíamos que iban a hacer una película de Dune de Frank Herford pero hace unas semanas sacaron algunas imágenes del desarrollo de la película y estoy muy emocionada Este libro que yo tengo acá, precioso, está dentro de mi top 5 de libros favoritos de la vida A mí de verdad me gusta bastante La película dicen que va a ser para diciembre, pero hay que ser pacientes La verdad es que veo muy difícil que eso pase Porque Dune, primero, es una película que necesita mucho desarrollo y mucho trabajo Van a tener mucho trabajo todas las personas que trabajen ahí Y segundo, por el tema del coronavirus, es normal que ahora se estén corriendo las cosas Entonces ya, no le tengo mucha fe a que salga en diciembre Pero que salga, porque yo estoy muy emocionada Dune es un libro, si ustedes no saben, de ciencia ficción Que es conocido como el abuelo de Star Wars Si a ustedes les gusta Star Wars, yo creo que sí les puede gustar mucho este libro Pero este libro, lo siento para los fans de Star Wars, es mucho mejor que Star Wars Creo que he dicho como 5 veces Star Wars Aquí tenemos a Paul Atreides, que es el elegido para salvar Dune o Arrakis La gente nativa de este planeta lo conoce y le dice Arrakis Pero los extranjeros lo llaman Dune Aquí hay dos recursos muy importantes que son el agua y la especie La especie es como una LSD, una droga alucinagina bastante fuerte No les quiero contar más porque quiero que lean este libro Como ya les dije, voy a hacer una lectura conjunta de este libro Hay mucha gente interesada Voy a poner algunas plantillas en mi Instagram Si ustedes están interesados, métanse en mi Instagram Porque yo voy a estar subiendo mucha información Esta lectura conjunta va a ser para el mes de junio No va a ser para mayo porque quiero que tengan todo mayo Para poder conseguirse este libro Ahora está todo un poco más difícil Yo les recomiendo, por favor, que si lo van a hacer Traten de que sea en digital Porque andar haciendo que la gente salga o a los repartidores A mí la verdad es que me da mucha lata Entonces, si lo pueden conseguir en digital, háganlo Es un libro bastante gordo No se vayan a asustar Y, oye, perdón, es que a mí me gusta mucho este libro Y ahora lo voy a releer y estoy bastante contenta Como les dije, mes de junio, durante todo ese mes Voy a crear plantillas que van a estar en mi Instagram Para cuando salga este video Así que si ustedes quieren participar Escríbeme aquí abajito en la cajita de los comentarios O escríbanme por Instagram para estar atentos Voy a crear un hashtag Obviamente que lo voy a poner aquí en el video Y prepárense Porque van a ser una película de Dune Y esto puede salir muy bien o puede salir muy mal Pero los invito a todos que participen Y que hablen con sus amigos Y que toda la gente que haya leído este libro Los inviten a participar Porque, de verdad, no se van a arrepentir Este libro es extremadamente bueno Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Y que de verdad participen Porque este libro de verdad que es muy bueno Recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción Están todas mis redes sociales Para que ustedes se suscriban y se unan Y nos estaremos viendo la próxima semana Adiós